En Argentina, un fiscal federal solicitó este lunes una condena de 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y actual vicepresidenta del país por presuntos casos de corrupción relacionados con la obra pública. El fiscal Diego Luciani acudió o acosó a Kirchner de defraudar el Estado y de participar en una trama de desvío de fondos públicos durante sus mandatos como presidenta entre los años 2007 y 2015. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, contraataca tras la acusación formal por corrupción mientras era mandataria y acusa a la justicia de tener el proceso ya decidido de antemano. Es más, dice que la sentencia ya está escrita. Hace ya unos cuantos años, en el 19, que la sentencia estaba escrita. Y es muy simple. De la misma manera que los fiscales pudieron leer su guión durante nueve jornadas, me hubiera gustado poder también hablar frente al tribunal. Tensos enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Buenos Aires. La decisión del gobierno de la ciudad de Vallar, la vivienda de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha derivado en violentos disturbios entre los agentes policiales y un grupo de manifestantes afines a la política. Los incidentes comenzaron cuando el grupo de simpatizantes kirchneristas tiraron las vallas y avanzaron hacia el edificio donde vive la vicepresidenta, a lo que los agentes antidisturbios respondieron cargando contra los manifestantes utilizando un camión lanza agua. Ahora vamos a recoger las imágenes de lo que ocurría ayer con Máximo Kirchner, el diputado, cuando quería ingresar en el domicilio de su madre, Cristina Fernández de Kirchner. Y según lo que puede verse en este video, el diputado y presidente del PJ Borerense era agredido y era insultado por policías de la ciudad cuando intentaba ingresar en el domicilio de Cristina Fernández. Era ayer a media tarde y escuchemos. Decirles que gracias y pedirles, bueno, que vayamos a descansar un poco, que ha sido un largo día. Un largo día. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Y presentado nuestro tema, vamos a presentar a los invitados que tenemos por aquí. Valeria Brusco, politóloga, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Buenas noches. Antonio María Hernández, abogado, constitucionalista, político también. ¿Cómo le va? Buenas noches. Mucho gusto. Martín Fresneda, es dirigente del Frente de Todos y también es director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado. ¿Cómo le va? Gracias por estar. Gracias. Y Miguel Julio Rodríguez Villafaña, abogado y también constitucionalista. Antes de entrar en la cuestión meramente de la causa, que detona un poco esto, les pido una apreciación, si se quiere, política, porque hay muchos costados para analizar esto. Por un lado, digamos, el detalle, si se quiere, judicial, pero también una apreciación política. Fresneda. Bueno, yo lo que veo realmente es que el Poder Judicial está excediendo los límites vulnerando el debido proceso, claramente. Lo hemos visto y lo digo por experiencia, más allá de que no tengo la experiencia de quienes compartimos el panel. Sí tengo 20 años de profesión, ejercí el derecho penal muchos años. He escuchado el alegato del doctor Luciani y la verdad que no solamente la figura de la asociación ilícita no corresponde, porque el Estado, el ejercicio, la función del Estado no corresponde calificarla como asociación ilícita, sino que de ninguna manera describió la conducta clara, precisa y circunstanciada de Cristina en relación a los hechos que se acusaron. Más allá de que realmente no dejarle, cuando se incorpora prueba nueva en un proceso penal, no dejarle evacuar o de alguna manera valorar y dar respuesta en el ejercicio de la defensa, ya provoca una nulidad. O sea, ese procedimiento irregular, con la vicepresidenta de la Nación, no tenga la menor duda que genera un estrépito social. Porque claramente, no solamente es la condena, sino la inhabilitación. A mí me consta que... El pedido de condena y el pedido de inhabilitación, todavía la causa va a seguir o usted también está convencido, como dice la vicepresidenta, que ya está escrita la sentencia. Pero por supuesto, pero por supuesto porque acá hay una decisión política, o sea, yo estoy convencido que Argentina está siendo víctima del lawfare. Quien lo quiera negar, miren lo que ha pasado en Brasil, miren lo que pasa en Venezuela, miren lo que pasa en la región, miren lo que pasa en las causas en las cuales después la sociedad no entiende nada. Se avanzan con causas judiciales que judicializan la política, estigmatizan, generan una condena social y después vienen las nulidades 4 o 5 años después y no pueden ser candidatos. Quédese ahí nomás. ¿Antonio, coincide? ¿O no? No, no coincide. No, no. El problema en América Latina, en el mundo y también en nuestro país, uno de los problemas graves es la corrupción. De tal manera que es muy importante que la democracia se asiente sobre bases espirituales, morales. La corrupción es un cáncer. Es muy evidente que este es uno de los problemas que tenemos en el mundo. Hay que ver lo que dice transparencia internacional al respecto. ¿Pero estos procesos judiciales, usted los ve, digamos, que son transparentes y legítimos? Pero claro, pero claro, y se han dado en la mayoría de los países de América Latina, menos en Argentina, que es uno de los países donde menos ha avanzado la lucha contra la corrupción. Porque un proceso dura promedio 14 años, se juzga menos del 5% de las causas, mucho menos son condenados. Nosotros, nosotros en los índices de transparencia internacional tenemos 38 puntos contra el promedio de la región es 43. De tal manera que claramente podemos decir que en la Argentina no solo hay un problema de corrupción, sino hay un problema de impunidad. Ahora, en este caso, se está llevando adelante un juicio, recién comienza el juicio, en el sentido que estamos en la parte que se llama el debate oral. Han alegado los fiscales, ahora toca el turno de la defensa, después va a haber réplicas, después se va a dar la palabra a cada uno de los 12 imputados, después vendrá la sentencia, no sé cuándo, de este tribunal. Yo no creo que la sentencia, por ejemplo, esté redactada. La verdad que no conozco la causa, esto también lo tengo que decir. Siempre cuando uno habla como abogado tenés que conocer muy bien la causa. Yo no conozco la causa. Así que, voy a hablar como... Claro, pero la consulta a ustedes, por eso también la idea era hablar con usted, con Miguel Julio Rodríguez Villafaña, como para, a ver, poder poner claro esto de, bueno, es un proceso que realmente tiene todas las garantías. Todas las garantías. No, 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 no solo todas las garantías, sino además voy a explicar esto para que se vea con claridad. Yo voy a hablar de cosas muy objetivas, muy precisas. Luego de la sentencia, viene la apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal. Luego de eso, donde todavía no hay plazos para ello, por cierto, mucho menos saber qué tipo de sentencia va a haber. La posibilidad de recurrir por recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, estamos en un proceso donde todo este tipo de cuestiones se va a analizar, se está discutiendo. No tengo la menor duda de que se van a respetar las garantías y después, si así no se hace, obviamente los tribunales lo dirán. Pero acá hay que confiar en el Poder Judicial, no alzarse contra la Constitución y contra el Poder Judicial. ¿Qué dice? Ahí se vuelve con usted. ¿Rodríguez Villafañez? Bueno, me permito discrepar amablemente con el doctor Antonio María Hernández. Estamos ante un hecho evidente, defragrante, falta de respeto a las garantías constitucionales. ¿Por qué? A la Presidenta pidió, antes incluso, ampliar que se hicieran pericias. Se le imputaban 51 hechos, sobre los cuales solo se peritaron 5. Y sobre esos 5 es lo que se ha iniciado todo el proceso, 5 sobre los cuales los propios peritos, tanto dos oficiales y uno de parte, dijeron que no había ninguna sobretasa ni ninguna irregularidad. Cuando llega el proceso oral, más allá de lo que dice el fiscal, que tampoco guardó las pautas, porque el fiscal estaba leyendo en el proceso oral, no se puede leer, en ningún momento dijo hechos objetivos que la incriminaran. Porque en el proceso penal no puede decir, me parece que es culpable, creo que debe ser culpable, decía, el sentido común dice que debe ser culpable. En el proceso penal hay que demostrar objetivamente, en base a qué hecho, en base a qué circunstancias se considera culpable una persona. Y usted dice que eso no está en este proceso. No, no se lo está, sino han usado una tonelada de pruebas, etc., diciendo esos términos que no dicen absolutamente nada, con un agravante. Con el hecho que la Presidenta pidió, porque los fiscales introdujeron cosas nuevas en su alegato, poder contrarreplicar en tiempo propio, y la Cámara no se lo permitió. Vamos a explicarlo para lo que nos están mirando que no se maren. Bien. Dice, los fiscales incorporan prueba nueva que no estaba al principio, y eso es lo que pide contestar el imputado. Digamos que en este caso es la Vicepresidenta, uno de los imputados. Para que vos entiendas, en algún momento hacé de cuenta que a vos se te acusa por robar tres autos. Bueno, vos te defiendes, no es verdad, etc., etc. Pero cuando el fiscal acusa, dice que robaste cinco autos. Dice, oiga, ¿cómo? Acá hay dos autos más que usted no me ha dejado defenderme ni explicar absolutamente nada. Y eso es tremendamente grave en el proceso penal, porque acá se hace aparecer que luego, con motivo a la defensa, se puede hablar otras cosas. No es verdad, porque la acusación del fiscal que se presenta a la sociedad, fija la parte fáctica y legal desde la cual luego se va a ejercer la defensa o no. Y el hecho que al final el imputado pueda hablar, de ninguna manera altera lo que ya está fijado. Porque acá la clave debería ser que los fiscales que acusaron analicen esos elementos nuevos, lo cual puede traer una certificación de la imputación o cambiarla. Pero de ninguna manera se puede dejar que se haga en esta etapa, porque el hecho que al final la imputada pueda hablar, de ninguna manera cambia la parte que queda consolidada. Ahora, generalmente en la historia del proceso penal, esa posibilidad de hablar al final no tiene por objetivo otra cosa que morigerar o hacer alguna aclaración respecto a la situación del imputado. Por ejemplo, para que no le hagan más grave los delitos. Acuérdense que los delitos no tienen una sanción expresa. Dicen de 5 a 7, de 4 a 7. Ahí hay un pedazo que es discrecional de los jueces. Entonces ahí en donde dice, señor, me arrepiento, no lo voy a volver a hacer más, creo otra cosa. O hace una alegoría de tipo afectiva. Pero las pruebas se tienen que introducir en el tipo propio. Una vez que no esté introducida, el fiscal te acusa por 5 robos de auto. Y no te dejan aclarar que te defendiste por 3 y luego todo no pudiste incorporar pruebas ni hacer análisis. Y los fiscales luego tampoco analizan eso. Luego ya el proceso viene nulificado con ese problema. Y por más que vaya la Cámara de Casación o la Corte, eso directamente ha quedado estratificado en el juicio. Por eso la Presidenta tuvo que salir por YouTube para aclararle a la ciudadanía los elementos que tenía que de otra manera no se le permitían incorporar en el juicio. A ver, quédate ahí, Miguel. ¿Coincide con esto, doctor? No. A ver, se está incorporando pruebas que no se han analizado. Ya pasó algo, Valeria, pero es para clarificar esa parte. Ese debate se ha dado. Pero lo que a mí me da la impresión es que esto no tiene mayor sentido. Fíjense que cualquiera sabe que recién está comenzando el proceso penal. Falta todavía un largo desarrollo. De tal manera que nosotros, que no hemos visto el expediente, nos detengamos para saber si acá se incorporó o no esa prueba. Yo, por ejemplo, he leído que esa prueba fue perfectamente incorporada. Y en definitiva, sé, además, que durante el proceso se han presentado 11 recursos extraordinarios que fueron rechazados oportunamente por la Corte Suprema. Es decir, esta es la información que tengo. La cuestión... No lo he visto al expediente. Yo creo que lo que hay que hacer es esperar que el Poder Judicial se pronuncie. Yo creo que eso es muy importante en un Estado de Derecho. Hay que entender primero lo que es el sistema republicano. Hay que entender lo que significa la República. Yo debiera explicar lo que es la responsabilidad política, la responsabilidad jurídica de los funcionarios. Y en definitiva, después de esto se puede comprender que en un sistema republicano, si hay imputaciones penales, tiene que intervenir el Poder Judicial. Vos tenés que dejar actuar al Poder Judicial. Y finalmente, después, bueno, vendrán las sentencias que podrán ser absolutorias o no. Luego de eso vendrá todo el proceso, toda la posibilidad de la apelación. Es decir, falta mucho tiempo. Me sorprende enormemente todas estas movilizaciones, el ataque sistemático al Poder Judicial, el ataque sistemático a la prensa libre, crítica e independiente. Es decir, toda una parafernalia política que además introduce, en un momento muy grave de la historia argentina, un ingrediente gravísimo que vengo señalando, que es el de la violencia. Entonces, lo que la Argentina necesita es otra cosa. Necesita el imperio absoluto, claro, de la Constitución y de las leyes. Cada poder del Estado actuando en la esfera de sus competencias. El Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación. Doctor, usted que ha estado en política, también sabe que, digamos, no es todo ni blanco ni puro en ninguno de los estamentos. Y por eso nos va como nos va. Pareciera que la justicia sí. Le quiero dar lugar a Valeria. Yo vuelvo con usted porque me interesa también hablar con ustedes dos esta cuestión de la asociación ilícita, digamos, si se puede acusar o no, digamos, a alguien. Pero ya vuelvo con ustedes dos. Te pido un análisis político, Valeria, sobre todo desde tu materia. Sí, me parece que hace falta. Y con respecto también a lo que estaba pasando hasta hace un rato nomás en el Consejo Nacional del PJ. Ah, eso te lo debo porque no sé. No, pero digo, bueno, que tuvo al presidente volviéndose rápido del sur, de Bariloche, sumándose, medio como colado, invitado, digamos, al presidente de la nación, nada más y nada menos. Pero es un Consejo Nacional que está determinando medidas en defensa de la vicepresidenta. Claro, porque lo primero que me gustaría señalar es que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo son tres poderes que integran, como sabemos, el gobierno, el gobierno de un país como el nuestro. Y el Poder Judicial es el que tiene menos nivel de actualización, de democratización. Es un poder que surge en un momento de la historia y que siempre ha resistido mucho las reformas, los cambios. En los últimos diez años, no recuerdo cuántos intentos de mejora y de transformación hubo, sobre todo de la justicia federal, que es la justicia que se puede reformar a nivel nacional, fueron siempre muy resistidos. Así que es un poder altamente conservador y que discrepo enormemente que se pueda convertir en la especie de reserva moral, porque además no creo que haya una necesidad de pensar en morales e inmorales. Estamos en democracias, hay diferencias y tenemos que pensar en mejores mecanismos para resolver esas diferencias. Si los mecanismos tienen que actualizarse, tenemos, vos estabas mencionando en Chile, la semana que viene, una discusión muy parecida a la nuestra, salvo que ellos están refundando, ojalá refunden, el orden con una nueva constitución. En esa constitución, por ejemplo, se plantea que los jueces cada cinco años tienen que aprobar un examen, no un examen sobre sus fallos, sino tienen que mostrar que han trabajado, que no tienen cinco años de mora, como hacemos los docentes en la universidad, que cada cinco años tenemos que mostrar que hemos trabajado bien. En Argentina eso no ocurre. Un juez, una jueza inicia su carrera y hasta los 75 años, y quizá más, nadie le cuestiona su tarea, ¿no es cierto? Entonces, pensar en ese poder como un poder puro, impoluto, y que está siendo atacado, es por lo menos, a mí me parece ingenuo. Y me parece que eso que preguntas sobre los partidos políticos, que si se juntan o no, es porque cuando se entroniza uno de los poderes, en este caso el Poder Judicial, como si fuera un ataque a un poder, como si la violencia estuviera de un solo lado, todo esa construcción, como decía el doctor acá antes, sobre lo simbólico, genera también un estado de opinión que pone en riesgo el orden, el orden democrático, que es un orden que todos queremos, creo yo, todas, todos queremos conservar. Entonces, no me parece raro que el Poder, el Partido Justicialista se reúna, porque hay cuestiones muy delicadas a resolver. Y además con una interna muy gruesa, muy, como se dice, a carne abierta, no me sale la expresión, en el PRO y cambiemos, ¿no es cierto? Que hace que la derecha se extreme mucho más, y eso lo hace mucho más peligroso. Bueno, por el lado, vos decías una interna de cambiemos, pero por otro lado también coincidía más de un analista, a ver, te pido una apreciación política, si coincidió, no, que un poco el alegato de la acusación de Luciani ordenó la interna adentro del Frente de Todos, que también venía una interna a cielo abierto, en columno a todo el Frente de Todos atrás de la vicepresidenta. Sí, sí, eso no podemos conversar también de eso, y que había una especie de parálisis también en ese empate, lo habíamos charlado en otros programas acá con vos. A mí lo que me preocupa en esta instancia es que esa otra interna hace lo que ya se viene dando desde las elecciones, desde la pandemia y en el mundo, y en Estados Unidos lo están estudiando hace 20 años, ese proceso de polarización que se da específicamente en el partido de derecha, en el partido republicano, el Tea Party y esos extremos llevan a la derecha más a la derecha, y acá estamos siendo testigos de ese fenómeno, y ese fenómeno, cuando es el partido poderoso, cuando es el partido que tiene la justicia que juega el fútbol con ellos, cuando tiene los medios de comunicación, cuando tiene el orden simbólico de lo que está bien y las instituciones, bueno, fácilmente genera una mirada sobre hay que reprimir a los violentos, que es lo que ocurrió el otro día, ahí en esa noticia que recién ustedes pasaban, los disturbios eran culpa de los manifestantes que habían hecho disturbios, y cuando la cuestión era por qué habían puesto vallas en un barrio... No lo reseñamos así nosotros. No, 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 no sé qué canal lo ponía. No, nos íbamos haciendo un salpicado de medios, digamos, como para reseñar un poco lo que había pasado el fin de semana. Hernández, lo que dice la politóloga con respecto a... Bueno, venimos hablando de los tres poderes, pero hay un juez y un fiscal que tienen vinculaciones o participan jugando al fútbol con un expresidente. ¿Eso no ensucia un poco el proceso? Eso ya fue juzgado. Pero a propósito de la palabra ingenuidad, yo que estudio los temas y que trato de no tener ninguna ingenuidad en el análisis, sé que hubo cinco intentos de reforma del Poder Judicial que los puedo explicar si alguien no los conoce. No tenemos mucho tiempo hoy. Empezando... Ah, claro, por eso. Entonces, claro, hay que ver cómo analizamos las cosas. Si lo puede, si le puede ser sintético, sí. Muy sintético. 1949, Juan Domingo Perón, juicio político a la Corte Suprema. 1990, Carlos Menem amplía la Corte de 5 a 9 y hace la justicia de Comodoro Pi. 2006, reforma del Consejo de la Magistratura, con grave violación de la Constitución, lo digo como constituyente, groseramente inconstitucional, la ley 26.080 rompe el equilibrio del artículo 114. Nosotros hicimos la reforma constitucional con gran apoyo de todas las fuerzas políticas para evitar la politización de la justicia, que es un fenómeno muy grave que sí se ha dado en la historia argentina y que sigue dándose. 2013, cuarto intento de reforma del Poder Judicial con lo que se llamó la democratización de la justicia, también interviene la Corte, declara la inconstitucionalidad de esa ley y después las últimas reformas son las que intenta este gobierno que están en la Cámara de Diputados, reforma estricta a lo que se llama la justicia federal penal, reforma, intento de reforma a la Corte Suprema, por ejemplo, elevar de 5 a 25 miembros, tema que he comentado realmente sin ningún fundamento a nivel del derecho comparado, son temas que hay que analizar con mucha precisión. En definitiva, soy abogado también de una reforma del Poder Judicial, estoy muy convencido de que hay problemas muy serios en el funcionamiento de la justicia y lo digo más, no sólo en el orden federal, sino en los órdenes provinciales, soy abogado de una profunda reforma del Poder Judicial. En medio de todo esto y teniendo que democratizar y republicanizar la justicia, por ejemplo, como diputado de la Nación, presenté un proyecto de juicio por jurados, lo considero una reforma clave, fue un mandato de la Constitución desde 1853 que no se cumplió. Diría que tenemos que avanzar en una reforma profunda de los códigos de procedimientos penales. Yo podría explicar, sin ser un penalista, lo que dura un proceso penal y además lo que es la eternización de un proceso para asegurar que la impunidad y que los poderosos, sobre todo, nunca puedan ir a la cárcel. Vea ustedes quiénes están en las cárceles y va a comprender lo que estoy diciendo. Ahí volvemos con usted. Fresneda, digo, si uno habla, creo que los cuatro que están acá coinciden en una reforma, es necesaria una reforma de la justicia, sin embargo, creo que no coinciden en la misma reforma. Sí, por cierto. Con el doctor, por ejemplo, con el que acaba de exponer el doctor. Y la justicia ha perdido la legitimidad por su propia responsabilidad. Y esto a hablar de que no somos ingenuos, también todos estudiamos, ¿no? El doctor fue diputado, por lo tanto, tiene una perspectiva de la política. Y tiene una perspectiva del derecho de la política. Y quienes integran el poder judicial, la sociedad ya no es ingenua. No es posible que el doctor diga de que eso ya fue juzgado, como que pase livianamente de que el fiscal y el juez jueguen en los partidos de fútbol, en las canchas de Mauricio Macri, adversario político de Cristina. La sociedad, doctor, ¿no la deja pasar así como usted la dejó pasar? No, yo no la dejó pasar. Eso ya está juzgado. No, doctor. La sociedad también tiene moral. ¿Y sabe qué es lo que pasa? El poder judicial que usted dice que se ataca, se ataca a sí mismo, doctor. Se desprestigió. Fíjese usted que lo tuvieron que contratar a un experto como Mario Riorda para ver cómo recuperan la legitimidad del poder judicial. porque la han perdido, porque se han distanciado de la noción de democracia, porque pareciera ser que el poder judicial fuera preexistente a la idea de soberanía y de república. No es así. No es así. Entonces, todas sus valoraciones que pone la violencia como si la violencia viniera del pueblo, de ninguna manera se adultera un proceso penal y todos sabemos, doctor, muy bien, y usted también lo sabe muy bien, que son los alegatos finales, son las conclusiones finales del proceso penal. Después la vía recursiva. Ahora la condenan a Cristina con las condiciones probatorias que hay. No me digan que no vulneran el proceso democrático. No me digan que no vulneran la independencia de poderes. Porque no es así. Analizamos políticamente, no jurídicamente. Y desde la política es donde se determinan las reglas del sistema jurídico. ¿O acaso usted puede protestar después si el Congreso de la Nación sanciona una nueva ley derogando determinada normativa vigente y en beneficio de los imputados la invocan? ¿Qué pasaría, doctor? ¿Qué pasaría en esas condiciones? ¿Sabe por qué? Porque esto se basa por sobre todas las cosas en el sistema democrático. Y el sistema democrático, como dijo la politóloga, se valida todo el tiempo en elecciones. Y esa es la condición y la principal reforma. ¿Cómo es posible que el Poder Judicial se cree el exégeta de la moral argentina? Tienen que juzgar en función de la prueba, no en función de la moral. El pueblo también tiene moral. Ahí voy con usted, doctor. ¿Quiere contestar? Es muy evidente que el Poder Judicial, más allá de cuestiones morales, tiene que juzgar en base a la ley y lo que se analiza en un proceso penal. Yo anoche lo escuchaba a Luis Moreno Ocampo, el fiscal adjunto de las juntas, claramente hablaba de la función de un fiscal. El fiscal lo que representa a la sociedad, herida por la comisión de un hecho delictivo. Tiene la misión de representar a la sociedad, analiza la prueba, formula las acusaciones. Y después, bueno, viene el tema de la defensa, finalmente los jueces fallarán. ¿Qué es lo que en definitiva va a ocurrir? Espero que ocurra. Lo que pasa es que, claro, uno ve tantos movimientos que efectivamente apunten casi a impedir el funcionamiento de la justicia. Justicia que está integrada desde hace mucho años con la intervención particularmente del gobierno kirchnerista que ha designado la mayoría de los jueces del país. Así que, en definitiva, reforma al poder judicial, sí. ¿Cómo se debe hacer? Como corresponde, con la seriedad del caso. Poniendo adelante la idea de democracia deliberativa, consultando a todos los sectores de la sociedad, hace falta una reforma profunda, lo estoy diciendo. Tenemos problemas muy serios, politización de la justicia y la otra cara, la judicialización de la política, porque lo que no puede resolver la política, me refiero Congreso, Poder Ejecutivo, lo tiene que terminar resolviendo el Poder Judicial. Estamos con muchos problemas de este tipo. Rodríguez, creo que aquí hay un tema central que no se puede soslayar. Estamos viviendo una guerra judicial, el lawfare, que no lo podemos ignorar. ¿Y en qué consiste esa guerra? Poderes políticos y económicos que a veces son mucho más fuertes que los poderes democráticos, que nos arrodillan ante deuda injusta, usurarias, negativas y nos obligan a tomar determinaciones que no querríamos tomarlo. Esos poderes, y este ha sido un canal en donde tuve la suerte de participar mucho, son los que tuvieron una estrategia para quedarse con los medios hegemónicos, acá los SRT lo que tuvimos que luchar para que tuviera un espacio en el lugar donde correspondía, son los que a su vez en connivencia con ciertos sectores de la justicia ya están dictando la sentencia. Ustedes de momento prenden un televisor desde la mañana a la noche en los canales ya la tienen condenada a Cristina con un mensaje sesgado, fíjense. Eso habla de la cuestión mediática, en la cuestión judicial cree que puede haber más allá de que lo dejo seguir con el análisis. Cuando el presidente dice que está el fallo escrito, es porque está escrito, porque lo están escribiendo por los medios de comunicación y acá hay un tema que no es menor y que lo hemos estado viviendo en estos días. La oposición se ha ocupado de tener la política del odio. Han colgado bolsas mortuarias con la cara de la presidenta. Había personas que frente a su casa estaban pidiendo que la ahorcara. Un diputado pidió la pena de muerte para la presidenta. en actos en plaza públicos llevaban una guillotina y decían a los oficialismos muerte, exilio o exilio o cárcel. Estaban generando un ambiente de odio. La presidenta toda la noche que iba a su casa tenía que aceptar cacerolazo hasta alta hora de la noche gritando con el seguimiento de la prensa hegemónica. Y eso no afectaba la paz social del barrio. Eso no afectaba a los demás vecinos que no podían ni transitar por los cacerolazos. Ahora, cuando por el amor del pueblo en la defensa de la injusticia van a decirle que la quieren resulta que una mañana amanece cercada. Fíjense, le estaba aplicando Rodríguez Larreta una prisión domiciliaria a la presidenta. ¿Por qué prisión domiciliaria? Mire, a cualquier procesado se le permite que entre su hijo o su hija a visitarlo. Sin embargo, no le permitió a la policía de la capital federal ingresar a Máximo Kirchner a ver a su madre. Esto habla de un contexto que está perfectamente viciado y desde el cual no se puede seguir hablando si no ponemos las cosas en su lugar. Y probado con dos camiones y uno de cascotes que no seían para qué lo llevaron. Ni hablar. Bueno, justamente eso habla de que hay una cuestión política por eso también digo era la amplitud del panel limitado para tratar de analizar la cuestión política donde por ejemplo recién hablaba Valeria de un interno en la oposición que le pide al jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires sea más duro reprima más ¿para qué? ¿o no? Claro, sí porque se está definiendo se está definiendo hoy mismo tuvieron un encuentro un almuerzo de una parte de la oposición el PRO porque hay hay estas tensiones internas Patricia Bullrich públicamente asusaba al jefe de gobierno porteño a que reprimiera a que avanzara porque hay claramente estas dos posiciones están con el problema del crecimiento veníamos conversando antes afuera el crecimiento de las posiciones que lo votan a Miley que lo eligen a Miley a los libertarios en todas las encuestas que hicimos el año pasado es la tercera fuerza Miley o los libertarios y si se suma a la gente que dice no voy a votar no fui a votar o voté en blanco es a lo mejor está peleando peleando más allá que la tercera fuerza entonces es entendible que el espacio de la derecha esté preocupado por abarcar ese electorado no es una cosa nueva no ocurre únicamente acá como decimos en otros países ha ocurrido lo mismo entonces esta tensión pone en riesgo en un distrito en el que siempre ha ganado Cambiemos pero que tiene un electorado más moderado y que tiene una alta politización y que a la vez tiene como sede de los medios de comunicación y muchas es la sede del poder real en muchos aspectos entonces es más serio la situación ¿no? Quiero recién lo mencionaba al pasar pero quizá muchos de los que están viendo que siguen esto que no siguen al dedillo de la causa escucharon la figura esta de la asociación ilícita a ver siempre o por lo menos en la mayoría de los procesos donde se ha tirado esa figura sobre la mesa no han terminado en condena a ver corríjame doctor no soy especialista pero bueno hay muchas condenas pero se puede le pregunto a los dos a los dos especialistas en derecho aquí de naturaleza penal se probará no se probará qué pensarán los jueces la acusación es esa habrá que ver puede haber una asociación ilícita se ha utilizado mucho la figura tendrá sus complejidades es una figura más del código penal pero hablando de todo esto yo quiero ampliar la visión de este debate primero recién hablamos de los problemas políticos que tiene la Argentina a mí me parece que hay que serenar a la Argentina hay que alejar toda posibilidad de violencia vuelvo a hablar no está colaborando ningún poder es que yo lo que creo es que hay que colaborar todos los ciudadanos el gobierno la oposición todos debemos colaborar en un tema muy delicado hemos sufrido mucho por la violencia en la Argentina es un problema muy serio que tenemos creo que hay que reflexionar con mucha ponderación con mucho equilibrio me parece que esa es una reflexión que hay que hacer que merece la Argentina 50% de pobreza una situación económica y social muy grave se viene un ajuste muy duro entonces en definitiva me parece que sería muy bueno que la Argentina empiece a creer que el primero de los objetivos fijado por el preámbulo que es constituir la unión nacional pueda ser logrado como lo hicimos en algunos momentos de la historia particularmente que situarse en 1983 y en el discurso de Raúl Alfonsín cuando él enunciaba precisamente el preámbulo de la constitución nacional y a mí me parece que en estos momentos yo como ciudadano tengo que apelar a eso creo que hay que cumplir con la constitución creo que hay que detenerse en el preámbulo creo que hay que intentar y profundizar un diálogo político en todas las direcciones y creo que tenemos que aferrarnos a la constitución nacional creo que eso sería lo mejor para una sociedad que está muy herida donde hay demasiados problemas esto es lo que yo creo que tenemos que hacer esencialmente en este momento me queda un minuto hay que hablar también del poder judicial de la farsa que significa en este momento la sentencia de la corte tres personas definen el futuro del país y nadie dice que la mayoría de ellos ni siquiera saben lo que firman invito a que vean en youtube la participación de Zaffarone en la Cámara de Senadores donde habló respecto al proyecto de ley de ampliar la corte en donde dice que ellos no sabían le llegaba una carpetita donde decía hay que aplicar el cerciorario y decía no verlo esto y votar y tenían que hacer una cantidad de votaciones que equivale prácticamente a 69 fallos por día lo cual demuestra que no es serio eso y que en realidad hay 200 empleados detrás que son los que hacen la verdadera sentencia y hay sentencia de primera y de segunda lo cual es una falta de respeto para la ciudadanía y cuando hablamos de ampliar la corte que es un proyecto de 18 gobernadores lo que se pretende es federalizar la corte con presencia situada de hombres y mujeres situadas que ven el país de cada una de sus provincias para que la justicia se acomode también a la realidad de cada uno de los habitantes por eso los jueces de primera instancia tienen que erradicarse en donde están sus tribunales para conocer para respirar para entender lo que le pasa a los ciudadanos entonces en este momento tenemos una corte de 205 funcionarios y parecería que eso no está mal ahora cuando decimos de 25 si estamos violando la constitución cuando Chile tiene 21 hay países en el mundo que tienen muchísimos más integrantes de la corte esto es fundamental tenerlo porque es una cuestión técnica sobre la cual hay que hablar porque lo que hay detrás de esto con un presidente de la corte que tiene la suma del poder público manejando apretando a los jueces del consejo de la magistratura o revertiendo las posturas que no les gusten y un vicepresidente que tuvo el tupé de decir en Chile de que detrás de cada necesidad no hay un derecho como dijo Eva Perón cuando lo que dijo Eva Perón se corresponde con el artículo 75 inciso 23 de la constitución que dice que tenemos la obligación de garantizar los derechos humanos para todo y esto es un mensaje que uno dice ¿por qué lo dijo? y lo dijo porque sus verdaderos patrones saben que esa es la garantía de lo que ellos quieren con un acuerdo suprema como la que tenemos que nos tiene paralizado decisiones fundamentales entre el decreto 690 que establece que internet y la televisión por cable sean un servicio público para el bien de la sociedad y en este momento no tengo más tiempo así que disculpe pero la verdad no me queda más tiempo les agradezco a todos y la verdad que también hablando de realizar debates buenos y poder intercambiar ideas la verdad que les agradezco a todos que hayan venido que hayan podido intercambiar ideas muchas gracias seguramente nos estaremos citando de nuevo para este espacio nos vamos a la primera pausa en redacción abierta y ya nos asomamos a Chile lo que se viene el próximo 4 de septiembre cuando se vota un referendo para aprobar o no la nueva constitución pausa y se volvemos que nomás la nueva constitución así es la nueva constitución la nueva constitución tanca a última antes la nueva constitución Gracias.